Ok, ahora, ¿quién quiere un disco de no alguien gratis? Pero ustedes deben volver aquí más cerca, cabrones. Queremos cariño, queremos humor, queremos el amor de Sabora. Ok, tengo un reto para ustedes. Bueno, ahí les van, a ver, a ver qué lo cancha. ¿Quieren que digan conmigo? Estamos aquí y no vamos a callar. 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 Solo dicen que no avanzarás. No es mucho orgullo que estoy enganchar. Si hermanos, si yo te veo, vuelve a beso. No es mucho más cerca, cabrón, conmigo. No es mucho orgullo que estoy enganchar. No voy a callar, no doy en tu mirada. No voy a callar, no doy en tu mirada. ¡Gracias! 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 ¡Se compre a despreciar el juego! ¡Uijo! ¡Guaz! ¡Ale, si acertes fancy! No voy a callar mismo ahora Creative. ¡Gracias! Gracias por ver el video.